Candidato alcalde por la 609, lista del Frente Amplio, en Isidoro Noblía, convocamos a la ciudadanía a que nos acompañe en esta instancia para renovar y transformar Noblía. Nosotros creemos que tenemos una propuesta sólida, una propuesta atractiva para el real cambio en Noblía. Queremos que, y para eso convocamos a toda la comunidad, para que nos acompañen, que el Frente Amplio ofrece una propuesta renovadora y es el cambio real para Noblía, está con nosotros con la 609 y el Frente Amplio. Así que en mayo recibimos el apoyo y festejamos el día 10.